Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, estamos en Catar y presenciaremos una de las pelias más icónicas. Los competidores pelearan enjaulados, será interesante ver que nos encontramos. Acá tenemos al primer competidor, campeón del mundo, Rodrigo O. Depol. Hola, Mariano, gracias por traerme a Catar. Cállate amigo, deja ver la entrada de Depol, no flashe confianza, pa. Vamos Rodrigo, festeje, festeje, campeón del mundo. Bien, ahí lo tenemos a Rodrigo Depol, vamos a presentar a su compañero. Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y vamos a presentarlo como tal. Acá lo vemos entrando con la música digna de un dios. Es un ejemplo de autosuperación, nunca bajo los brazos, el señor fútbol, Lionel Messi. Vos te mereces la Copa del Mundo más que nadie, gracias por tanto genio, gracias por tanta magia, gracias por ser argentino. Te queremos Lionel, sos eterno en los ojos de todos los que te presenciamos. Cada uno de los argentinos, vamos a estar agradecidos toda la vida con vos. Sos único, sos el mejor. 45 millones de argentinos, te damos las gracias por tu entrega. Te queremos Lionel. Bien, señoras y señores, después de este momento súper emotivo, vemos a los actuales campeones del mundo. Y me temo que tengo que presentar a uno de sus rivales que tiene mucha sed de venganza. Su nombre es literalmente impronunciable. Es el señor Anda Pazabobo. Sigue picado por haber perdido los cuartos. Está enojado porque Messi no lo quiso saludar. Dijo que esta vez no pierde. Mariano, tengo miedo. Yo también puntita, pero acórdate que tenemos a Messi de nuestro lado. Señoras y señores, vamos a presenciar una batalla digna para un gran público como ustedes. Les traemos lo mejor de lo mejor al canal. Ustedes eligen las pelias, espero que lo estén disfrutando. Digno rival, esta batalla va a estar muy pareja. Espero nos den un gran espectáculo. Bien, el próximo competidor que presentaremos es realmente una persona detestable. Es un director técnico que tuvo varios cruces con futbolistas argentinos. Realmente un ser despreciable con ustedes, Luis Vangal. Tuvo en sus manos jugadores, como Román y El Fideo, lo menos presidió declaraciones repudiables. Y lo que hizo con Messi previo al partido fue la gota que rebalsó el vaso. Suba al ring, señor. Dale suba que no quiero verlo ni en figuritas. Si no respeta afuera, no puede exigir respeto dentro del campo. Concuerdo, querido niembro viejo Maraca. Muy bien. Aprecien la celda reforzada de acero. De Polimeses ya están preparados. También el viejo y el Bobo. Pitana todo listo. Y arranca el encuentro. Y empiezan con todo. De Polcastiga al viejo Margo. Mientras Messi es golpeado por el Bobo. Rodrigo dominando. Ya quiere la cuenta. Pitana uno. Se lo saca el viejo. Messi está cobrando. Y atención. El Bobo se baja del ring. Está revisando abajo del escenario. Está buscando algo. Saca un palo. Pero Messi lo empuja con su poder mental. Y atención. Van Gaal también busca algo. Y saca una silla. Seguro se cansa y se quiere sentar el viejo. Echa pelota. Cuidado con el Bobo que le está dando duro a Lionel. Cuidado con esta. De Polagarra al viejo. Y lo tira contra la reja. Durísimo golpe para el viagrero. Vamos Lionel. Confiamos en usted. Se agarran con el Bobo. Lo ribolea. Y rompieron la reja. Qué sorprendente. No puedo creer lo que está pasando. El Bobo está en el suelo. Y del otro lado Van Gaal le mete un cabezazo a Rodrigo. No es el momento de los argentinos. Está complicado esto. Mariano, puedo tomar de tu vaso. No hermano, siempre lo mismo Bosch. Y yo puedo tomar de tu vaso. El que toma de mi vaso lo cago a piñas. Atención nuevo Bobo. El Bobo está subiendo arriba de la jaula. Puntita trae a su vaso par de lacras. También está subiendo Messi. Van Gaal está todo cogido hacia atrás. Mariano, a Niembro se le perdió una zapatilla. Mentira la torre, la tiro al público. Diego anda a buscarla. Atencirro pelotudo. Dejen mirar la pelea que están ahí arriba. Es un peligro. Bueno, ahí la busco. Abajo y arriba pelea. Me estoy volviendo, Visco. Cuidado, Lionel. No tires al Bobo para abajo. Tengan cuidado. Pelear ahí arriba es un flor de peligro. Mientras Messi la rompe, no puedo ver a Rodrigo de Paul. No tengo buena visión para ese lado. Lo celebra, lo pisa, lo levanta al Bobo. Presten atención cómo se agarran. Y atención, cuidado. Wilkhorst le mete un rodillazo. Messi está al borde del precipicio. El holandés grita como una loca. Se recupera Lionel. Vamos, Pulga, Fajalo. Tengan cuidado. Que no se caiga nadie. Que no se hacen juicio. Messi y el Bobo siguen ahí arriba. Lionel le tira una patada. Pero el holandés le hace la contra. Cuidado. El holandés se resbala y se cayó al vacío. Nos vamos a comer un juicio a la puta madre. Puntita anda a fijarte si se rompe algún hueso. Ni en pedo. Fíjate vos. Mira si me pega. Hacete macho, hermano. No se levanta. Boyer llamando la ambulancia. Fue su culpa, se cayó solo. Todo lo vieron. Mariano ahí se levantó Zafamo. Menos mal. Zafamo muchachos. Gracias Dios. Pero está subiendo de nuevo. Messi también sube. Por favor no se caigan ni se tiren. Mariano todavía no encontre la zapatilla de Niembro. Encontrarla porque si no la próxima pelea no venís. Si no encuentran mi zapatilla voy a llorar. Si lloras vos tampoco ven en la próxima pelea. A Messi arriba le están aplicando una llave triple. Y mientras Vangal está con Depol abajo. Atención, mirenlo a Vangal. El viejo se hace el pijudo. Lo tira Depol para todos lados. No te hagas el canchero, viejo feo. Que no suba el viejo arriba. Apenas puede caminar. Si ese viejo se cae, si vamos a tener un flor de quilombo. La zapatilla de Niembro no estaba. Pero encontro en una más chiquita. Muy como la mía, dame que me la pongo igual. Esta recontra apretadísima. Ahí va Depol también para arriba. Niembro saca, tesó payaso. Mientras Depol sube, Messi está cobrando por todos lados. Vamos Pulga. Tiene que reaccionar ahí. Está subiendo la ayuda. Vamos Lionel. Depol ya sube arriba y va contra el viejo. Mientras Messi está siendo castigado por el bobo. Depol castiga duramente. Messi remonta con una contra el gancho al ligado. Qué locura esto. Mariano, no sé a dónde mirar. Yo tampoco a dónde miramos. Miren esta par de giles. Y déjenme ver la pelea. Casi se cae el bobo. Yo creo que si se cae de nuevo se muere. Mariano, yo pienso lo mismo si se cae el viejo. O el bobo otra vez. Acá nos comemos juicio. Atención, Miren a la pulga. Le mete un planchazo en la espalda. Y otro. Y le rompe la jeta. Mientras Messi faja al bobo. Depol está domando al viejo prostático de Van Gaal. Prostático igual que Niembro. Siempre cargándome vos, loco. Se calman par de giles o me los cojo acá nomás. Premio castigo. Bien, señores. Depol sigue fajando al viejo. Cuidado, oh. Se cayó el viejo la puta madre. Ahora sí cagamos. Puntita, Benny. Firma esto que te haces cargo de todo vos ahora. Los juicios te los vas a comer vos. Ni en pedo firmo. La última vez que firme termine siendo tu esclavo. Niembro amigo. Benny firma vos. Te reconviene. Yo no firmo nada, pelotudo Chupamela. Calle refuego. Buenos señores y señoras. Mientras el viejo está muerto abajo. Y yo me como terrible juicio. Messi y Depol están cagando a piñas al bobo. Mariano, revivio. El viejo es un milagro. Yo ya estaba vivo de antes. Vos no, boludo. El viejo de Van Gaal. Uf, gracias a Dios. Zafamos puntita. Ahí lo veo subiendo al viejo. Toda la normalidad. Messi y Depol domando al holandes. Depol tiene la cabeza abierta. Messi está siendo asfixiado por el bobo. Patada en las bolas de Van Gaal. Y un topetazo tremendo. Está con todo el viejo, señoras y señores. Van Gaal viejo, mala leche. Otra patada en los huevos. Messi se logró soltar. Van Gaal rompe la reja con la cara de Depol. Los ídolos argentinos están en el suelo. Atención el bobo con Messi. Lo levanta y lo rompe todo. Atención. Van Gaal también levanta a Depol. Se prepara. No, que haces viejo pelotudo. Viejo y la concha puta de tu madre. Que haces viejo, boludo. La mesa, loco, la mesa. Se resarpo. Ahora si se murió o no. Depol no respira. Mira, el viejo está bajando encima. Sube viejo porque te agarramos a las piñas los tres. Fue la de acá viejo botón. Puedo tocar a Depol con un palo. No, loco, dejala que vamos presos. Mariano, yo sí puedo. Quédense quietos. No lo toque nadie, viejo. No ven que estamos hasta las manos. Se mueve, se mueve. Un floco, venimos zafando de pedo. No pongan más la jaula, nos van a denunciar. Vengan muchachos, siéntense. Nos quedamos sin mesa. Mi mesita voy a llorar. Cerra las cachas y dejame ver la pelle. Mientras Depol sube con bronca. Messi está fajando al bobo, al viejo Van Gaal. No le sale gratis esto. Atención, señores y señoras. Depol y Van Gaal se enfrentan nuevamente. Topetazo de Depol. Y atención, planchazo en la jeta. Mariano, ahora ninguno de los tres tenemos vaso. No me importa, yo tomo directo del pico de la botella. Les recabe o Giles. Siempre siendo un flor de gárca vos. ¿Qué carajo dijiste, viejo Maraca? No dije nada, señor jefe Mariano y Toclos. Bien, señoras y señores. Van Gaal lo tira Depol. Se resbala y casi se cae el jovie. También Messi está mal. Atención con Van Gaal. Le pega en la paralítica a Rodrigo. Cuidado. Se cayó solo el viejo. Toma viejo. Todo vuelve corneta. El bobo está fajando a Lionel. Mientras Depol se recupera de los golpes. Mariano, puedo ir a escupir a Van Gaal. No seas croto puntita. Además se llega a levantar y a vos te caga. Apalos. Miren lo de Paul. Tiene los ojos envenenados. Está yendo a proteger a Messi del bobo. Nadie se mete con su ídolo. Atención. Lionel Messi y Rodrigo Depol uno en fuerzas. El bobo no tiene ningún tipo de oportunidad. Abajo vemos a Van Gaal que revivió. Y está subiendo para ayudar a su jugador bobo de la tremenda paliza que se está comiendo. Los argentinos le están dando una terrible cagada a piñezas al holandes. Se cayó al carajo. Muy bien, señoras y señores. Mientras el bobo sube, ya recuperado. Lapu le está ahorcando sin piedad al viejo croto de Van Pete. Ahí está el bobo. Va a intentar salvar a su director técnico. Pero Depol se interpone. Le mete un gancho izquierdo al estomago. La cara. Patada. Miren qué buen combo de piña se está comiendo. Buena técnica de Rodrigo. Atención. Messi está castigando duro también. Pero el viejo choto de Van Gaal le hace la contra. De un lado domina Van Gaal y del otro lado domina Depol. Mariano. Mi hembro se acaba de mear encima. Es que no me aguante al baño. Sali viejo meón. Anda a cambiarte ciruján. Bueno me cambió acá. Tomatelas. Anda a cambiarte al baño. Te pego un sillazo. Bueno ya vengo. Depol salta arriba del bobo. Van Gaal le pate los juegos a Messi. Pero que pelea que estamos viendo señoras y señores. Miren a Depol. Le están rompiendo todos los dientes. Le sangra la nariz. Atención. Se cayó Rodrigo. Uf por Dios que fea caída. Peligrosísima esta pelea. Y muy dura la caída de Rodrigo. Concuerdo. Es un milagro que todos sigan vivos. El único que no se cayó en toda la pelea fue Messi. No lo mufes gordos. Pero mira lo que es eso. Es un quilombo. Se están cagando a palos todos. Terrible patadón de Messi. No lo quebra el bobo de milagro. Atención con Lionel. Y abrió la cabeza al holandés. Pero que pedazo de pelea que estamos viendo gente. Presten atención como se comen la pija. Los argentinos se están domando fuerte. Es el momento de Messi. Depol. Depol le mete 500 trompadas en la jeta. Van Gaal. Miren a Lionel. También le mete 500 patadas en la jeta al bobo. Atención. Observen a Depol. Levanta al viejo. Le rompe la espalda. Y se rompe la reja. El viejo está hecho mierda. Es el momento. Baja Rodrigo Depol. Y quiere la cuenta. Pitana. Uno. Dos. Y tres. Ganadores nuevamente. Rodrigo Depol el motorcito. Y Lionel Messi el GOAT argentino. Vamos carajo. Los campeones del mundo. Depol después de darlo todo. Y el GOAT el número uno. Festejen par de genios. Ustedes son los campeones. Merecen esto y mucho más. Si les gustan estos videos. Den su apoyo con un like y suscribiéndose. Las peleas las elijan ustedes. Ustedes me despido viendo de fondo a estos dos ídolos. Ya gente que tengan muy buenas noches.